Siempre una elección es un día importante para los que estamos militando, los que estamos en política, pero bueno, en este caso con un condimento especial de ser cabeza de lista, de la lista que presenta la Unión Cívica Radical dentro del Frente Juntos por el Cambio. Con un promedio del 15% de votantes hasta el momento, ¿conforme con la participación de la gente? El día acompaña, hoy es un lindo día, un hermoso día, es el día de hoy, así que esperemos, es lo que también venimos haciendo durante toda la campaña, invitando a todos, haciendo hincapié de que más allá de que las elecciones son obligatorias, la importancia de concurrir y la importancia de manifestarse. Ricardo, ¿tiene algún porcentaje ya de cuánta gente está votando de esta altura de la mañana? Y se habla de cerca del 15-20%, pero bueno, todavía es temprano, son las 10 de la mañana, así que espero que superemos el 80-90% del padrón. ¿Cómo sigue el día después de comprar el agua a la hija? ¿A recorrer las escuelas, hablar con los militantes? Primero cumplir con la familia y sí, el trabajito que hacemos siempre, por ahí servir de sostén en todo el departamento, acá lo que sea necesario, acompañando a la fiscalización y a la muchachada que está haciendo el esfuerzo. Y para la tardecita me iré a Posadas a esperar los cómputos. ¿Qué tal la convivencia con los demás candidatos, los demás frentes políticos? Excelente la convivencia, durante toda la campaña fue una buena convivencia, era un acuerdo, si se quiere, que teníamos de un principio de desdramatizar esta disputa, cada uno lógicamente buscando ganar como nosotros, pero buena la convivencia y así va a ser una vez superada esta etapa. ¿Cómo define este día? Esperemos que ganemos, el trabajo lo hicimos y más allá del resultado, la sociedad en definitiva es la que va a dirimir o determinar cómo queda conformada la lista. ¿Los resultados esperan a la noche en la sede de la Unión Cívica Arricana? De la Unión Cívica Arricana, en el comité central de la ciudad de Posadas, así que yo creo que se habla que para las 10 de la noche vamos a tener los resultados o la tendencia por lo menos de cómo va a quedar conformada la lista, que es una de las cuestiones por ahí que más nos interesa en estos pasos, pero también los resultados generales dentro de las presidenciales. ¿Con confianza me imagino? Sí, sí, siempre confiado y sabiendo que el trabajo se hizo.